En este épico video, vamos a hablar del personaje llamado Bensobunny, uno de los enemigos secundarios del capítulo 2 de Poppy Playtime, en uno de los escenarios más estresantes de esta parte. ¿Acaso este personaje tendría diferentes niveles de poder? Es momento de saberlo. Comenzamos mencionando a Bensobunny Chiquito. Este sería el mismo personaje, pero en su versión pequeña. Este juguete nacería con vida, producto de uno de los tantos experimentos de la compañía Playtime. Como está chiquito, no tendría casi ningún nivel de poder. Acá lo vemos igual de chiquito, pero algo más crecido. Este diseño presentado sería un skin de Minecraft, debido a ser un juguete popular. Acá lo vemos algo más grande. Acá lo apreciamos un poco enojado y más crecido, demostrando que él elevaría sus poderes cuando se encontraría enojado. En este diseño, ya lo vemos otra vez con los clásicos platillos. Bensobunny adoraría tocar una y otra vez, siendo un juguete sumamente ruidoso. Esta sería otra variante en su diseño de personaje. Ahora sí, nos centraremos en su diseño 3D, que la mayoría conoce. En sus primeras formas, él tendría un gorrito, pero su forma de tocar los platillos serían suaves. Al crecer, él tendría un color rojizo y un lazo. Su nivel de tocar los platillos, poco a poco, se volverían más fuertes. Este es Bensobunny, con los colores clásicos de su personaje. Vemos el artwork oficial de Bensobunny dibujado en 2D para el segundo capítulo de Poppy Playtime. Lo vemos bastante feliz, disfrutando alegremente tocar sus platillos. Este es una placa especial del capítulo 2 de Poppy Playtime. The Player encuentra este objeto en algún lugar del capítulo 2, y se lo guarda en el inventario para siempre. Este es Bensobunny, parado en sus dos pies, con el diseño original 3D del juego. Se la aprecia en su estado normal y feliz. Este es un diseño animado, de su forma normal y feliz, aunque revelando algo, unos dientes puntiagudos. Esta forma la despierta en el reto que pone Mommy Log Legs a The Player. Este reto consiste en un juego de memoria. Si The Player pierde, Bensobunny, enojado, aniquila a The Player, haciéndole perder la partida. Esta es una forma muy dañada de Bensobunny. No se sabe el por qué terminaría así, y muchos afirman que existirían muchos Bensobunny alrededor del juego. Siendo comparado con los huiguguis pequeños, de colores. Se sabe que Bensobunny, al sobrevivir a The Player, él seguiría colgado en el reto de memoria. Él, de alguna forma, se sale de esta plataforma y va en busca de The Player para vengarse. Bensobunny despierta una sed de venganza bastante enorme a The Player, debido a que él no se habría dejado aplastar por sus platillos. Acá lo vemos con una personalidad sumamente alborotada y hasta tenebrosa, demostrando que este juguete sería uno de los más oscuros de la empresa, a pesar de tener una apariencia adorable. Bensobunny, al seguir encontrando a The Player, despierta un poder tan poderoso que sus mismos platillos se volverían rojizos. Se dice que él aplastaría a cientos de juguetes. Es por eso que alrededor de la fábrica se aprecian varios juguetes seriamente dañados. Esta es su evolución directa. Al parecer, Bensobunny se juntaría con varios de su misma especie y se pegaría a estos, ocasionando el nacimiento de este ser extraño y con una sed de venganza ilimitada. The Player derrotaría a este Bensobunny demoníaco, con la misma máquina que derrotó alguna vez a Mommy Longlegs. Bensobunny quedaría atrapado y sería sumamente derrotado. Este Bensobunny pertenece a un mod de Friday Night Funkin', en donde Boyfriend logra entrar a esta fábrica de juguetes y hasta ponerse el Grab Pack con las manos. Mommy Longlegs retaría a Boyfriend a participar en este juego y por eso mismo vemos una original canción y forma de lucha peculiar para FNF, en donde si Boyfriend falla alguna nota, es atacado por este Bensobunny animado. Y este es el mismo Bensobunny de Friday Night Funkin', pero más enfadado y a punto de atacar a Boyfriend con el Grab Pack. Se dice que después de que Boyfriend derrotara al Bensobunny, él seguiría su camino y la misma historia como el segundo capítulo de Poppy Playtime. Este es otro Bensobunny, mucho más alegre y siniestro. El mismo Bonsobunny anterior jamás sería utilizado y controlado por Mommy Longlegs, y él andaría simplemente parado tocando sus platillos. Se dice que sería muy poderoso. Bonsobunny, al ver lo fuerte que sería Tepleyer, él incrementa su masa muscular con felpa orgánica. Esto provoca que se llene de un poder devastador. Con una sola tocada de platillos, él sería capaz de ocasionar ligeros sismos en la fábrica. Bonsobunny, para llamar la atención de Tepleyer, seguiría evolucionando. Mediante un pacto con un alma infernal, Bonsobunny despierta el máximo poder demoníaco en un juguete. Por eso mismo le crecería la musculatura y unos cuernos aterradores. Mientras más pasaba el tiempo, Bonsobunny logra tener una forma sumamente espantosa. Tepleyer evitaba su contacto, ya que su aspecto ocasionaba los screamers más aterradores de todo Poppy Playtime. Bonsobunny, al enterarse que Tepleyer le tendría miedo, haría que su aspecto cambie a uno más exagerado. Tepleyer y Bonsobunny, hasta el momento, jamás pelearía. Y tan solo Bonsobunny, solo asustaría al jugador con screamers tan potentes que lo derrotaban instantáneamente. En esta parte vemos cómo le crecen un par de brazos más a Bonsobunny. Bonsobunny se animaría a usar magia siniestra contra Tepleyer. Y al fin, iniciaría una lucha sumamente devastadora. La apariencia de Bonsobunny era tan espeluznante que Tepleyer no aguantaba verlo. Bonsobunny se alimentaría del miedo ocasionado por Tepleyer y aumentaría su poder. En este punto, el jugador solo se dedicaría a huir de él. Esta persecución haría que casi la mitad de la fábrica de juguetes sea destruida. Debido al gran poder de los músculos de Bonsobunny, Tepleyer eleva sus fuerzas para poder enfrentar a este temible juguete. Cuando Bonsobunny observa a Tepleyer elevar sus fuerzas, él hace lo mismo pero de manera más extravagante y adquiere una forma jamás vista en Pop y Playtime. Ya que Bonsobunny sería ahora un ser más alto que el mismo Huggy Guggy y con una fuerza más devastadora. Con sus poderosos platillos, hizo estallar toda la fábrica abandonada. Pero felizmente Tepleyer despertaría su forma más poderosa con manos infinitas del Grand Pack. Haciendo que al fin, Bonsobunny caiga derrotado para siempre. Muchos fans piensan que la apariencia de este Bensobunny sería la más perturbadora y siniestra de todo Pop y Playtime. Estos fueron todos los niveles de poder de Bonsobunny, desde su forma chiquita hasta la forma más perturbadora. Averiguar esta información me lleva 200 de años de mi existencia, así que espero que les haya agradado. Suscríbete y deja tu pulgar arriba si te agradó el video. Si deseas apoyar con más, vuélvete miembro honorario. Les ha saludado su compañero el Dreiser. ¿Qué otro nivel de poder deseas? Escríbelo abajo en los comentarios. Ahora sí, adiós para siempre. Bye.